¡Negra! Hasta que yo muera Negro será el luz eterno Que guardaré por ti Hasta que yo muera Quise sufrir mucho A quien tanto me quería Quise sufrir mucho A quien tanto me adoraba Y entregué mi corazón A quien no lo merecía Y entregué mi corazón A quien no lo merecía Quise sufrir mucho A quien tanto me quería Quise sufrir mucho A quien tanto me adoraba Y entregué mi corazón A quien no lo merecía Y entregué mi corazón A quien no lo merecía Cuando más hondo es el pozo Más cristalina es el amor Cuando más largo es la ausencia Es más triste el recordar Es más triste el recordar Cuando más hondo es el pozo Más cristalina es el amor Cuando más largo es la ausencia Es más triste el recordar Es más triste el recordar Es más triste el recordar Cuando más hondo es el pozo Más cristalina es el agua Cuando más largo es la ausencia Es más triste el recordar Es más triste el recordar Es más triste el recordar Cuando más hondo es el pozo Más cristalina es el agua Cuando más largo es la ausencia Es más triste el recordar Es más triste el recordar Es más triste el recordar Gracias por ver el video